También en algunas partes que también nos ha permitido el ejército, en las universidades hay grupos que están orando, en las escuelas, en los colegios que nos permiten orar y lo importante es que se está generando cada día un mayor interés de participar de una u otra forma, más voluntad para poder estar participando, colaborando y definitivamente también es de reconocer que en cada hogar de Guatemala se está levantando la familia a orar. Qué bonito, esto me imagino que lo han repartido y que la gente tiene acceso a esta información por escrito, sobre todo para redes sociales, para tener ese feedback le decía al pastor de cómo se retroalimentan de cómo les está yendo desde el 20 de julio para acá, y me contaba que si tienen una respuesta de la gente digamos. Hemos tenido una muy buena respuesta la verdad, esta es la base, esta es la guía de los 40 días que comenzaron el 20 de julio y concluyen el 28 de agosto, cada día tiene una oración específica, estamos orando también por áreas o por sectores de nuestro país, el occidente, el norte, el sur. Esta guía también nos indica los días que estamos ayunando, los días miércoles estamos haciendo ayuno por Guatemala, están también los días de oración pública, el próximo día de oración pública es este sábado 15, que salimos a las calles, en las paradas de buses. Perdón, pastor, lo que estoy mostrando, solo mientras usted me sigue contando, es cómo hay una oración por cada día, perdón, está calendarizado todo. Sí, así es. Sí, lo estoy mostrando. No, y es interesante también porque es muy dinámica la guía, entonces están los días de ayuno, los días de oración pública y hemos hecho vigilias también para orar y pedir por nuestra nación, en eso es lo que nos estamos basando para que cada persona que la tenga, de estas se han repartido en medios escritos, está en las redes sociales, disponible también, cualquier persona que desee en guateora.org, la puede bajar e imprimir para tener ahí su guía día por día. Y las actividades que están pendientes, de que el 28 falta mucho que hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, ya saben, también está info arroba guateora.org, redes sociales y el call center que usted tiene por ahí también, ¿verdad? El 23 23 33 99. Está fácil, 23 23 33 99, ahí nos orientan de todo, incluso si yo no tuviera esto y pregunto cuál es la oración del día, me la pueden decir ahí y todo. Por supuesto. Qué bonito, es una energía muy bonita la que se está generando, ¿verdad? Y aparte puede ser de cualquier denominación religiosa, digamos. Está abierto. Todos son bienvenidos. Todos están bienvenidos para que se unan al movimiento, lo importante es, por eso se llama guateora, porque queremos que todos los guatemaltecos se unan. Si no dice tal iglesia ahora, ni tal grupo ahora, es guate. No, todos están invitados, todo el que cree y que sienta la necesidad de doblar sus rodillas y pedirle a Dios por nuestro país, lo puede hacer. Y lo necesitamos todo. Así es. Y el que no admita que necesitamos oración, de veras, no sé de dónde vamos a sacar entonces la energía que necesitamos para votar y para esperar lo bueno. Eso da esperanza, eso da esperanza de un mejor país, de que este año es un año transicional que define muchas cosas y necesitamos que Dios escuche nuestra oración para que podamos no solo saber elegir, sino podamos ver un futuro distinto y mejor. Yo creo que él está esperando que hagamos eso, él sabe lo que más nos conviene como país, pero está esperando que entendamos y que lo pidamos y agradezcamos de antemano, porque es una elección única. Además, nunca se había visto lo que se está viendo, creo que es importante que nos unamos en oración. Gracias, pastores, de verdad. A ustedes. Un placer. Feliz día y feliz semana. Y aquí los esperamos para ver más resultados de guateora. Muchas gracias. Es su casa, como siempre. 823, pausa comercial, ya venimos con mucho más en Belém Revista. Queremos que te sientas, Patris. Llámanos al 2200-1010. Sí hay buenos precios. Sí hay lo que estás buscando. Sí hay, te estamos esperando. En normalidad, Patris, sí hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!